No Lloraré, esta es la segunda parte del tema Gritaría, dedicado especialmente para ustedes. Se llama No Lloraré, esa noche, Sonido Contor. Esto es una novedad, mañana un disco pirata, venga. Bueno Recio, este es el gigante de la colonia argentina, Sonido Contor. A punto estoy de llorar, a punto estoy de llorar, que no vale la pena. Sé que no vale la pena, derramar mis lágrimas. Ni siquiera me subo porque, y yo que la quise tanto, y yo que la quise tanto. Mira ahora estoy a punto, de derramar mis lágrimas. No lloraré, no lloraré, aunque me esté llevando la tristeza. No lloraré, no lloraré, aunque me esté secando yo por dentro. Eso es el gigante, Cóndor. No lloraré, no lloraré, aunque mi corazón se esté en el mundo. No lloraré, no lloraré. No lloraré, no lloraré, aunque mi corazón se esté en el mundo. No lloraré, no lloraré, aunque mi corazón se esté en el mundo. No lloraré, aunque mi corazón se esté en el mundo. La pena derramar mis lagrimas por alguien que ni siquiera me supo querer Y yo que la quise tanto, y yo que la quiero tanto Mira ahora estoy a punto de derramar mis lagrimas No lloraré, no lloraré, aunque me esté llevando la tristeza No lloraré, no lloraré, aunque me esté secando yo por dentro No lloraré, no lloraré, aunque mi corazón se esté muriendo No lloraré, no lloraré A punto estoy de llorar, pero yo sé que no vale la pena derramar mis lagrimas Por alguien que ni siquiera me supo querer Y yo que la quise tanto, y yo que la quiero tanto Mira ahora estoy a punto de derramar mis lagrimas No lloraré, no lloraré, aunque me esté llevando la tristeza No lloraré, no lloraré, aunque me esté secando yo por dentro No lloraré, no lloraré, aunque mi corazón se esté muriendo No lloraré, no lloraré No lloraré, aunque me esté llamando yo por dentro A punto estoy de llorar, pero yo sé que no vale la pena derramar mis lagrimas Lágrimas Por alguien que ni siquiera Me escucho, pero Y yo que la quise tanto Y yo que la quiero tanto Mira ahora estoy a punto De derramar mis lágrimas No lloraré No lloraré Aunque me esté llevando la tristeza No lloraré No lloraré Aunque me esté secando yo por dentro No lloraré No lloraré Aunque mi corazón se esté en el mundo No lloraré No lloraré Yeah Yeah Se llama No lloraré Escuchen la letra Vámonos cuando vuela para Irma Peñalosa Y de llorar Que la quiere su esposo el Melvin No vale la pena Derramar mis lágrimas Por alguien que ni siquiera Me sugo todo Y yo que la quise tanto No lloraré Y yo que la quise tanto No lloraré Aunque me esté llevando la tristeza Que me esté secando yo por dentro No lloraré, no lloraré Y que mi corazón se esté moviendo Y que mi corazón se esté moviendo No lloraré Y que me muere, y que me muere Ahí vienen las campanas del amor Aquellas que solamente la escuchan los enamorados Campanas del amor Campanas del amor Campanas del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!